Bueno, seguramente a muchos os suene esto del antropoceno, y es que llevamos ya un tiempo con este continuo run run, pero es que justo este día 23 ha salido un nuevo estudio en torno al antropoceno que lo vuelve a poner en boga. Y es que hoy os vamos a contar un poquito sobre qué va este nuevo estudio y algunas conclusiones que han sacado algunos investigadores e investigadoras. El estudio es este que veis aquí arriba, que como veis, por los nombres que hayáis por aquí, bueno, se trata más bien de un equipo de investigadores japoneses en el que ha realizado un exhaustivo trabajo y ha marcado una nueva fecha de inicio para el antropoceno, datándole al año 1952. ¿Por qué razones? Pues porque ellos han visto, luego os comentaremos en base a qué, que hay vestigios y huellas humanas suficientes que comienzan a concentrarse a partir de ese año especialmente. Os tenemos que contar que al fin y al cabo, sobre el inicio, la posible fecha de inicio del antropoceno, se ha ido hablando durante mucho tiempo. Esto que veis aquí es un poquito en espiral todo lo que serían los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, y el antropoceno vendría a ser la última parte de la historia de Nuestro Melta. Algunos, como bien sabréis, lo querían situar donde comenzó la agricultura hace unos 20.000 años, otros, como han comenzado las máquinas de vapor a finales del siglo XIX, durante las grandes revoluciones industriales, y ya algunos otros comentaban que quizás cuando empieza el tema de la Gran Aceleración, que es entre después de la Segunda Guerra Mundial y el año 1955. Pero, como bien sabréis, siempre ha estado el antropoceno rodeado de mucha polémica, y es que tanto el nombre como sus límites están entredichos por muchos geolos más tradicionales, por así decirlo. Mucho, obviamente, tiene que ver con el nombre. Al final, el antropoceno, pues queramos que no, nos recuerda al propio ser humano, y el ser humano tenemos, como ya os decíamos en otros vídeos, una capacidad de no querer asumir ningún tipo de error, más aún cuando estamos queriendo marcar un nuevo inicio, un nuevo periodo geológico, en el que el ser humano, pues obviamente, es significativo. Pero en este caso, como muchos defienden, el antropoceno vendría a hacer referencia a que es la época en la que el ser humano se ha dado cuenta de que tenemos una clara influencia en el medio, a todos los niveles. Ante todo, como veréis en muchos artículos, por ahí que están circulando ya por internet, comentaros que esto no se va trabajando dos días, ni mucho menos. Como bien nos comenta una de las referencias que tenemos en España, Alejandro C. Arreta, el grupo de trabajo sobre el antropoceno, el AWG, se estableció en el año 2009, con el fin de evaluar el potencial de este concepto sobre el antropoceno como un nuevo y último intervalo, como os decíamos antes, en todo lo que es la escala del tiempo geológico. Finalmente, el año pasado, en el año 2023, este grupo concluye que el antropoceno cuenta con una sólida base científica, y en marzo del año 2024, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, la ICS, no lo acepta. De hecho, se filtró, y toda la información antes de darles la noticia definitiva, al grupo del AWG, y no lo aceptaron como una unidad de tiempo geológico. Y de hecho, como podréis ver, se les propone pasarlo a un evento geológico dentro del registro de la historia de la Tierra. Pero como os decíamos, en este estudio, estos investigadores japoneses y demás asociados, al final lo que recogen es un detallado análisis de casi 400 registros geológicos y biológicos, de segmentos de lagos, corales, incluso de anillos, de árboles, de 137 localizaciones globales. Es decir, a lo largo de todo el planeta. De hecho, tenéis por aquí la imagen, y donde, obviamente, se refleja por los datos obtenidos la gran influencia del ser humano a lo largo de los últimos 8.000 años de edad. Y en este estudio, como veis en esta gráfica de arriba, obtienen una conclusión muy clara, y es que durante el periodo 1948-1953, aquí vemos un repunte muy alto del impacto humano en todo el mundo. Como decíamos, es sobre las 137 localizaciones anteriores. Es un estudio totalmente globalizado. Y aquí lo que ven es unos cambios muy rápidos en todos los sistemas naturales, incluso con varios indicadores geoquímicos e isotópicos que son claves. Es decir, los han encontrado en los propios sedimentos geológicos que comentábamos. Por estas razones, para los antropocentristas, este año 1922 es un año clave en el que se apoyan para defender, obviamente, que los seres humanos hemos empezado a modificar el clima del planeta. Cosa que está fuera de toda duda. El ser humano tiene un claro impacto, obviamente, en esta crisis climática que estamos viviendo. Lo que sí que deja claro, como por ejemplo constata la investigadora Blanca Martínez, es que este trabajo claramente pone manifiesto la existencia de una importante huella humana del ser humano en el propio registro geológico. Y obviamente, de forma muy reciente, como estamos viendo por las imágenes anteriores. Lo cual evidencia que el ser humano tiene una capacidad de alterar todos los ecosistemas que tenemos en nuestro planeta. Y obviamente, ha sido capaz de modificar el comportamiento natural de estos diferentes medios. Una cosa que nos ha parecido raro y curiosa es que varios investigadores, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, dicen que esto, de momento, no tiene suficientes datos como para aceptarlo como una nueva subdivisión. Obviamente, porque además, desde que la ICS te niega, vamos a decir, esta aprobación, el posible límite del antropoceno, pues obviamente tienes que esperar una serie de años. La comisión, obviamente, la AWG, que comentábamos, el antropoceno, la han eliminado. Hay que volver a formarla y hay que realizar otra serie de estudios nuevos. Pero sí que nos parece curioso que con 137 lugares a nivel global, que era una de las cosas que decían que esto no estaba globalizado, este estudio muestra que sí. Y además, con 400 datasets de registros geológicos y biológicos a muchos niveles, pues nos parece curioso que todavía se esté diciendo que no son datos suficientes. O sea, en nuestra opinión, o sea, lo poco que conocemos en este sentido y lo poco que hemos podido trabajar en temas actuales, sobre todo de cuaternario, pues sí que nos parece que es un estudio bastante completo y que seguramente tenga bastante aprobación dentro de la comunidad. Como decíamos, podemos entender que algunos investigadores entiendan que no son datos suficientes, pero obviamente es que este es el primer estudio que se realiza después de no aprobarse el tema del antropoceno. Por lo tanto, a este estudio le seguirán otros mucho más completos todavía que se siguen realizando en la actualidad. Y como muchas veces os he explicado, todo piso, todo periodo geológico va reaccionado con una serie de clavos de oro, golden spikes, que se llama también, que marcan sus bases, sus límites y por si os interesa dónde se quería poner el antropoceno, lo tenéis por aquí. Se trata del lago Crawford, perdón, en Canadá. Ya que en sus 24 metros de profundidad se han encontrado vestigios de cambios producidos por el propio ser humano, donde tenemos, os leo textualmente, una capa blanca de carbonato cálcico, donde se registran isótopos radioactivos de todo tipo, os podéis imaginar, explosiones nucleares, sobre todo microplásticos, cenizas de combustión, carbón y petróleo. Bueno, aunque, aunque no os tenéis que ir muy lejos, ya que hay, en hecho, aquí, en el norte, en la zona de Vizcaya, tenemos dos playas, una conocida como la playa de Tunelboca y otra conocida como la playa de Azcorri, esta que veis aquí, donde tenemos también vestigios antropogénicos, o del antropoceno, y son estas que veis aquí, así que esta que me voy a llamar ahora, estas playas cementanas, o también llamadas beach rocks, que son playas que, básicamente, se han creado desde el año 50 en adelante, con los residuos que ha generado el ser humano, durante, en nuestro caso, la explotación de los altos hornos de Vizcaya. Como decíamos, lo cierto es que todavía, de momento, estamos viendo en el holoceno, en el megalayense, que veis por aquí, que esto es un término que seguramente muchos desconocáis, y es que, como os decía, al final, con 12 votos en contra, pues, obviamente, el antropoceno no se aceptó, ha quedado descartado, hasta que se vuelva a formar una comisión para trabajar en torno a esto, y, como decíamos, obviamente, llegará en algún momento, pero, de momento, seguimos viendo en el holoceno, así que, sigamos disfrutando mientras podamos del holoceno. Como siempre, si os han gustado este tipo de vídeos, tanto si es en TikTok como en YouTube, le podéis dar un like y suscribiros, que nos haréis un gran favor. Muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima era.